¡Buenas, buenas! ¿Cómo están mis fanáticos favoritos? ¡Llegó la hora del béisbol! ¡Y venimos cargados de noticias que los dejarán ansiosos de más! ¡Iniciemos! ¡Chumbulúm! Ya está definido cuándo arrancará el Campeonato Nacional Juvenil 2025. Y ojito, porque vienen con cosas innovadoras. Prepárense porque esto se va a poner bueno. ¡Tan bueno como un guacho de mariscos, compay! ¡Sí! Siguiendo con el tema de la juvenil, traemos a la mesa un análisis al estilo único de clase de cutarrazo. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, bueno, pegaditos al televisor que no se lo pueden perder. Y la preselección sub-12 arrancó su preparación. El premundial se juega en casa y nuestros pelotaritos vienen con todo para dejar el nombre de Panamá en alto. ¡Qué tristeza, amigos! El estadio José Fidias Espino de Guararé se cae en pedazos. ¡Se lo está comiendo el comejen! Bueno, eso es más que comejen. ¿Qué pasa? ¿Nadie hará nada por el lugar? Viajando a la Gran Carpa, nuestros panameños dieron la talla como siempre en las grandes ligas este fin de semana. Desde batazos potentes hasta jugadas brillantes. Se lo contamos todo aquí en los próximos minutos. Y hablando de protagonistas, los piratas de Pittsburgh inmortalizaron a nuestro querido Manny Sanguillen. Un homenaje bien merecido para este gran ex-receptor panameño. Y claro, no nos olvidamos de nuestros talentos en las ligas menores. Aquí les contamos cómo les fue este fin de semana. Y preocupación en el campo. El árbitro Nick Marley será sometido a más pruebas médicas tras un batazo en el cuello. Les traemos todos los detalles. Y cerramos con el titular del guionista. ¡Hay gente para todo! ¿Sabían que pagaron una fortuna por una camisa que usó Baby Root en una serie mundial? ¡Locuras del béisbol, compadre! ¡Locuras! ¡Mi gente! Aquí les traemos lo mejor del béisbol con el toque de picardí diversión que solo nosotros podemos ofrecer. No se lo pierdan porque esto es Clase de Cutarrazo. Amigos televidentes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a otra semana más en Clase de Cutarrazo. Se transmite aquí de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Con el equipo completo, con Rosel López, Aurelio Ortiz, Erick Eduardo Espino Camarano, Elía González Ramos y también la atenta mirada de Gigi Solís en el trabajo en las redes acá en RPC. Buenas tardes, Rosel. ¿Cómo andamos? Buenas tardes, buenas tardes, señor Elías. Buenas tardes, Aurelio, a Erick, a Gigi, a todos nuestros queridos televidentes. Contenta, contenta de estar por acá en otra edición más de Clase de Cutarrazo y contenta de estar hablando de béisbol. ¿Cómo anda? Hasta mi mamá ya conoce a Gigi. ¿Ah, sí? ¿Quién te tomó la foto? Gigi. Yo, sí, Gigi me tomó la foto. Ah, pero no la ha visto todavía. No la ha visto, pero sabe quién es Gigi. Saludo a su señora madre. ¿Cómo se llama su mamá? Reina. ¿Reina? Reina. Ella siempre ve el programa. Ah, muy bien. Ah, claro que lo va a ver. ¿Cómo anda, don Aurelio? Don Yanina también debe estar viendo. Sí, sí, no, no, esa no se lo pierde. Buenas tardes, buenas tardes, Lía, buenas tardes a Rosé, buenas tardes a Erick, a Gigi, a la señora Reina, a mi mamá, a todo el mundo. La verdad que contenta de estar por acá en otra edición más de Clase de Cutarrazo. A Melody también. Sí, Melody. Melody. Melody siempre. Melody. Yo no sé que... Pero ya estoy más cerca. Ya estoy más cerca. Ya estoy más cerca, antes le decían otro nombre, Camila, Patricia, Valeria, lo que sea, yo es el primero que se me ocurra. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Fíjate que Melody es de esas muchachas así como Gigi, son muchachas bonitas, pero sumamente agradables, cariosas. Y cálidas. Cálidas. Exactamente. Ese es el término, ¿no? Pero Gigi es como el guionista. Sí. La gente sabe de ella, pero no la conoce. No la conoce. No, pero una vez Gigi vino para su cumpleaños, me parece. Sí, ya saben quién es. Venga, Gigi, para que la gente la vea. Venga, 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 Gigi. Venga, para que la gente con dos cabellos. Arregles el cabellito, eso. No, pero si está bien así. Está súper bien. Sí, sí, sí. Pero es que las mujeres somos así. Usted sabe cómo son estas mujeres, Elia. Ah, claro. Usted no le hace fácil así salir en televisión así nada más a Rosette. No, yo. Sí, sí, sí. Men, fíjate. Mira, aquí está Gigi, ¿eh? Ahí está Gigi. A ver, vamos para acá, para que aquí está Gigi. Y saludos, saludos. Una niña de Venus. Bellísima. Para eso, bien agradable siempre. Cuando dicen Gigi y Soli, ya saben quién es. Ya saben quién es Gigi. Gracias a Gigi. Ahora, estamos viendo niñas. Sí. Por ahí tiene que haber un terrícola VIP. Pero de los grandes, ¿cómo está, compadre? ¿Cómo fue ese fin de semana? Violento, compadre. Violento. El nitrófono, compadre. Y luego el aguacero que cogí en la carretera, compadre. No se veía la carretera. No, no. Qué clase de aguacero. Ayer, en la interamericana. Por ahí. Bueno, estoy aquí en la barriera de la primavera, compadre. Por ahí. Un anillo. Por ahí vi a David Zamudio diciendo que esperaba que usted lo llevara al mosquero. Allá en Santiago a desayunar y nada de nada. No pude. No pude porque estaba transmitiendo con usted ayer Yankee Colorado. Y él estaba transmitiendo acá Veraguas ante Tauro. Sí. Por cierto, ganó el equipo de Veraguas-Tauro dos a una. Así que no coincidimos. Así que la chazo en cruz, a la tula, a la yugular, no se pudo dar, compadre. Dice, dice Inmael que es un lío coincidir con Eria allá en Santiago. Pero vamos a meterle candela pura al guión. Me dice Alberto que vamos a revelar la identidad del guionista el próximo jueves. O sea. Pero vamos a meterle candela al programa porque hay mucho, mucho material. Con fecha definida, el Campeonato Juvenil 2025 arrancará el 10 de enero. Cae viernes y yo tenía rato de no ver una inauguración de un Campeonato Nacional Juvenil un día de enero. Siempre estaba por el 5, por el 4, por el 3 incluso. Sí, generalmente tratando de ganarle tiempo al tiempo, pero en esta ocasión la Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol en compañía de los presidentes de Liga definieron que el 10 de enero del próximo año se estará iniciando el Campeonato Nacional en donde Coclea iniciará la defensa de su título obtenido en esta edición. Un torneo que prácticamente va a tener las mismas, se va a trabajar de la misma manera. Va a tener cuatro rondas, una ronda regular en donde cada equipo realizará 22 partidos, es decir, jugará de visitante y de local ante cada uno de los otros 11 rivales. Luego vendrá la ronda de 8 en la cual se jugarán series 1 con el 8, 2 con el 7, 3 con el 6, 4 con el 5 en series al mejor de 7. Luego vendrá la ronda semifinal en donde se enfrentarán los equipos también a una serie al mejor de 7 y luego pues la gran final que también se jugará al mejor de 7. Pues así que ese va a ser el torneo. Creo que también otro de los puntos interesantes compañeros es que se van a mantener los peloteros sobre la edad de 18 años, algo que no fue aprobado por algunos presidentes de Liga pero que la mayoría decidió que se iba a mantener. Sí, la mayoría y esto es mayoría, es una reunión plenaria, así que se mantienen los cuatro jugadores, dos lanzadores y dos jugadores de cuadro por encima de la edad. Nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero los presidentes de Liga en su mayoría sí. Así que he escuchado a algunos directores decir que sí les gusta la idea. He escuchado a otras personas que no les gusta la idea de mezclar mayores de edad con menores de edad. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Y aquí vemos la celebración de Cocle en el pasado campeonato nacional. Pero somos elementos industriales y ya Bebé no se elige, usted nos prefiere. Soluciones eléctricas de altísima calidad por 45 años en Panamá. Elementos industriales, estamos en Vía España y subiendo por el Colegio Oxford Internacional. Ahí mismo está, hace unos 50 metros, elementos industriales con su letrero enorme, con fondo amarillo y sobre todo con calidad y experiencia. Estamos en Río Abajo y estamos también en el Roble de Aguadulce. Pero antes de darle la guitarra a mi compay, Erick Eduardo Espino Caparano, veamos algunos detalles sobre este campeonato nacional juvenil... ... ... ... 2025. 2025, adelante. Vamos con esos datos. El torneo arrancará el 10 de enero del 2025 y contará con la participación de 12 novenas. El congresillo administrativo será el 27 de diciembre y el congresillo técnico el 3 de enero. Cada provincia solo tendrá derecho a dos peloteros de préstamo para este torneo. Se mantiene la implementación de los cuatro peloteros, como comentaba Elías, dos lanzadores y dos jugadores de cuadro entre los 19 y 20 años por equipo. Seguimos con más datos. Cada novena podrá reemplazar peloteros por mala conducta, lesión o bajo rendimiento solo en la ronda regular y con jugadores de su roster de 40. No se permitirá menores de 15 años en los dogouts de los equipos. Los equipos serán alojados en hoteles cuando salgan de visita, menos cuando viajen al Calvin Byron o Rodgaroo, en donde se utilizarán los dormitorios de dichos estadios por mantenerse en buen estado. Se aprobó también que cuando los equipos estén en casa, sus peloteros y técnicos recibirán un viático de 6 balboas, mientras que fuera de casa el viático será de 14 balboas. Vamos a ver. ¿Hay más? No, ya. Ya, eso todo. Bien. También señalar que esto quedará para dos años, 2025 y 2026. 2025 y 2026. Ese es un comentario, compay. Claro, claro, porque por eso quería presentar todos los elementos para escuchar su comentario. Adelante, compay. Primero, eso de que el reglamento se va a mantener 2025, 2026, no puedo estar de acuerdo. Segundo, me gusta eso del congresillo administrativo el 27 y el 3 de enero el congresillo técnico. ¿Por qué? Porque este reglamento está muy generalizado. Hay que profundizarlo más para evitar confusiones, evitar protestas y evitar discusiones en los juegos de béisbol. Hay que profundizar mucho más esto. Lo otro que usted mencionó y que Roset y Aurelio también, jamás podemos estar de acuerdo que mayores de edad jueguen con menores de edad. Para eso existe una sub-23, para eso existe una sub-18. Cuatro jugadores, dos lanzadores y dos de cuadro le quitan cuatro cupos a cuatro juveniles que pueden ingresar a su provincia y pueden jugar y pueden demostrar. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo de tener cuatro peloteros entre 19 y 20 años? La calidad. Sí, pero la calidad de esos peloteros, claro que va a ser superior. Y la mayoría de los equipos se va a guiar. ¿Sabes por qué los presidentes están de acuerdo? Porque estos cuatro jugadores ponen la diferencia en la mayoría de los juegos. Pero, ¿qué se hace entonces con esa sub-18? ¿Estos cuatro peloteros van a pasar a la sub-23 o no le van a hacer práctica? ¿Cuál es el objetivo? Calidad. Yo no creo que sea calidad. Lo que van a perjudicar a su provincia que van a quitar cuatro cupos. Jamás podré estar de acuerdo con esto. Lo otro, dos peloteros van en préstamo. Excelente. De los 40, de los 40 que se quedan por fuera, usted puede escoger dos de otra provincia. Excelente. Pero hay un punto importante y es cuando el pelotero se lesiona o el pelotero tiene bajo rendimiento o el pelotero no funciona. Entonces tú lo cambias por lo de 40, pero solo en la serie regular. No, debe ser durante todo el campeonato. Si tú tienes 40 peloteros, tú tienes cómo escoger ya sea en la semifinal o puede ser en otra. ¿Por qué nada más en la regular? Debe darse la oportunidad hasta la semifinal de poder cambiar en un momento determinado si son peloteros de tu provincia. No son peloteros de otra provincia. Esto es nada más hasta la serie regular. Y me parece que esto de peloteros de 15 años me parece que es correcto. O sea, 15 años, peloteros que no hayan cumplido. Peloteros de 15 años hacia adelante pueden jugar. De 15 años hacia abajo, no. Me parece que es correcta la idea eso de los 15 años para no toparlo con peloteros de 19 y 20 años de edad, que son mayores de edad. Ese era el comentario que quería hacer. Sí, una pregunta. ¿Va a haber refuerzo después que termina cada ronda? Para la semifinal. Perdón, para la ronda de 8 y para la semifinal. ¿Cuánto? Uno. Uno y uno. Uno y uno. Uno y uno, sí. Uno y uno. Sí. Nosotros tenemos, desde que se implementó esa regla de los jugadores sobre la edad, nosotros no hemos estado de acuerdo y lo hemos manifestado aquí. Para el torneo del 23. Empezó en el torneo del 23. Exactamente. Nunca hemos estado de acuerdo con eso, pero los presidentes de liga sí lo quieren. Y nosotros, pues, pero siempre lo hemos planteado. No estamos de acuerdo. Porque han trastocado todos los récords, toda la historia de nuestros campeonatos nacionales. El año pasado, los que estaban sobre la edad se llevaron casi todos los trofeos. Exactamente. Todos los departamentos importantes. Y no es que estemos en contra de eso, no tienen la culpa porque ellos están jugando con la regla. Ellos están jugando con la regla. Pero de todas maneras tienen cierta ventaja, Elías. Sí. Me parece también que aquí comentábamos el hecho de que muchas veces por la calor del juego, la adrenalina y todo eso, surgen percances, surgen situaciones en donde altercados, que se puede ver involucrado un mayor de edad y un menor de edad. Es que se ha visto. Y se ha visto. Entonces, quizás son cosas que no se analizaron a fondo, como comentaba el señor Elías. Ahí puede jugar un niño de 15 años. Exacto. Pero también puede jugar un joven de 19 y de 20. Y de 20 años. O sea, imagínate una jugada, un niño de 15 años con uno de 20. Además, también el compartir ya un muchacho, la mentalidad de un muchacho de 20 años mayor de edad es diferente a un menor de edad. Yo recuerdo cuando yo planteaba esto en radio, un oyente me dice, ¿y qué pasa en el béisbol profesional? Eso es otra cosa. Porque ya tú elegiste el béisbol profesional como tu carrera, como tu modo de ver. Eso es otra cosa. Aquí no, esto todavía no es béisbol profesional. Pero bueno, eso es lo que nosotros planteamos. Pero en la plenaria, pues lo que diría en nuestro béisbol, lo ven de otra forma. Exactamente. Presidente de Liga y directivos. Para terminar, mire todo el problema que se ha buscado Wander Franco por tratar con una menor de edad. O sea, no es lo mismo. Eso no es comparación. Pero para que la gente tenga una idea que un muchacho de 15 años a un muchacho de 20 años es 5 años de diferencia. Mire, en la infantil, 11, 12 años, usted mete un muchachito de 13 años y es la diferencia del torneo. Porque en categorías menores la edad te influye mucho y eso no, jamás podremos estar de acuerdo con eso. Otra cosa, es importante y bueno el asunto de que se le va a pagar hotel a los peloteros. Esa es buena. Me gusta porque estos peloteros son almas, nervios, motores, son un espectáculo. Se le va a pagar hotel. Se le va a pagar 16 dólares cuando están como visitantes. 14, 14, 14. Ese tema lo vamos a ver más adelante. Porque es un punto, sí, es un punto ahí, compadre. Lo del hotel, magnífico, porque los muchachos lo tenían en dormitorio. Y la juvenil está generando más ingresos que la categoría mayor ahora mismo. Seguro oferta, seguro oferta a la fuerza protectora 100% panameña, con la más amplia red de sucursales en todo el país, le ofrece las mejores coberturas para su auto y el mejor seguro obligatorio. Seguro oferta, 30 años protegiendo a Panamá. Mi carrito está asegurado con seguro oferta. Bien, ¿es justo para los peloteros juveniles un viático de 6 dólares? ¿Qué piensa la mesa sobre ese tema? No, yo no lo veo ni justo ni adecuado a la realidad. Y podrán decirme, ah, sí, es que el pelotero está en su casa, come en su casa, es verdad. Pero en el caso de un pelotero de Los Santos, que venga de Tonosí, diario, ¿cuánto gasta? Solamente en pasaje. Sí. Que venga de, ¿qué sector? De Mariato, en Beragua. Que venga de Antón para Cocle, que venga de Alange para Chiriquí. Entonces, oye, ¿cómo vamos a darle 6 dólares? Vas a decirme a mí, ah, porque ahora le están dando hotel. Sí, pero es que no le estás haciendo un favor a la categoría juvenil en darle hotel. La categoría juvenil se lo ha ganado. A pulso. Se lo ha ganado porque es la categoría que te está llevando el aficionado al estadio. Entonces, ¿cómo que en la categoría mayor el pelotero cobra y encima de eso le vas a tener todo el tipo de premenda? Y los juveniles que no cobran un centavo, que son los que te están llevando la gente al estadio. Tú ahora vas a decirme a mí que tú no estás premiando. Tú no lo estás premiando, señora PDB. Ustedes no están premiando a la juvenil. Ustedes le están dando un justo valor a una categoría que en los últimos años le ha estado dando el realce al béisbol nacional. Entonces, cuidado con eso porque al final el tema de los seis dólares me parece que hay risorios. Están a tiempo todavía de analizar eso, señores, de la operación panamá y al béisbol. Incluso de analizar lo de los dormitorios tanto en Changinola como en el Rocarú. Y lo digo en Changinola porque tú te vas a meter un viaje desde la capital para llegar a Changinola para meterte en un dormitorio. No me parece justo, por más bien que estén en los dormitorios. Y lo otro es que si vienes al Rocarú, traes a unos muchachos, de repente los traes desde las tablas para albergarse en el Rocarú. ¿Y dónde van a poder conseguir comida a esa hora? Entonces, todo ese tipo de cosas analicemos. Están a tiempo de reafirmar, señores de la PDB. Pintura Sur, Goltec de Sur, la pintura antihongos más poderosa para nuestro clima tropical. Encuéntrala en nuestras tiendas y distribuidores autorizados. Con Sur, voy a lo seguro. El tema con el Rocarú también es que no hay... Yo no he visto los dormitorios del Rocarú. No, no, o sea, deben estar cómodos, deben estar cómodos porque el estadio está en menos condiciones. Pero mi parecer también es la distracción, ¿no? El entretenimiento porque ahí no sé si tienen mesas de jugar. Eso la verdad no sé. Me imagino que se las pondrán, ¿no? Se deberían colocarlas. El pipo. Exacto, para que los muchachos se distraigan. Pero un tema interesante es lo que dice Aurelio porque no hay zonas donde comprar comida. O sea, se tendría que pedir delivery y eso tampoco es que es económico. Entonces... Imagínese, tú vienes de la casa con seis dólares y te lo ganas. Con 14 dólares con dos. Me escribía alguien en el Instagram y me decía, si tú concedlas, si desayunas, no vas a almorzar. Y si almuerzas, lo más seguro es que no cenes. ¿Cómo vamos a hacer, Inge Pino? Y quería hacer un comentario respecto a eso porque esto fue, creo, no estoy seguro, fue aprobado en la plenaria. Si los presidentes de Liga apuren en este tipo de lo que hay que pagar. Erick, 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 antes que continúe, disculpe, tengo entendido que hubo presidente de Liga que no estaban de acuerdo con esto. El tema es que en los informes que se dan nos dicen, esto lo propuso Elisa González y lo objetó Roset y lo objetó Erick y Aurelio lo apoyó. O viceversa. Eso también sería bueno si en la Asamblea Nacional uno sabe quién vota a favor y quién vota en contra. Entonces, ¿por qué acá no se puede dar a conocer? Hay una observación buena allí. La observación buena es que, por ejemplo, en todas las provincias, los peloteros no son de la capital, no son de la cabecera. De la cabecera. Los peloteros son de campos apartados. Entonces, esos peloteros hay que traerlos y hay que hospedarles, hay que darle comida y hay que dar un poco de cosas. A no ser, a no ser, ahora, 6 dólares es muy ridículo y 14 dólares también. Estos peloteros comen mucho más. Eso comenzando por allí. Jamás podría estar de acuerdo con esto. Pero no sé cómo ahora la federación le va a dar 50 centavos a cada presidente por cada entrada de adulto. No sé si los presidentes no se van a ganar esa plata y van a satisfacer la necesidad de que a peloteros. Porque ahora varió, cambió y 25 centavos le van a dar de los boletos de niños y boletos de jubilados. Que es una entrada que no tenían los presidentes de liga en este momento. Pero a mí me parece que, claro, 6 dólares a más poder estar de acuerdo con esto, ¿no? Debe dársele mucho más para que puedan desayunar, almorzar y también puedan cenar. Y yo escuché que no hay roncarú, sino va a haber hotel al equipo visitante. No sé si ustedes tienen esa información. Hotel al equipo visitante. Si yo voy a Bocas del Toro, tengo que hospedarme en hotel. Si Bocas del Toro llega a Panamá, tiene que hospedarse en hotel. Eso es lo último que yo escuché de parte de la federación. Hotel en vez de estar en el roncarú, o estar en piscina, o estar en otro dormitorio. Lo que nosotros me planteamos es... A menos que yo haya visto... Que no lo haya entendido. Pero a mí me parece que el comunicado decía que va a haber hoteles salvo cuando los equipos vayan a Changuinola. Y el roncarú porque los equipos están en buenas condiciones. Usted lo entendió, Rafael. Entonces, me malinterpreta porque yo escuché que era como visitante. No, no, no. Si tú vas, por ejemplo, a las tablas, tienes que buscar... No, 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 no. No se confunda. No, yo pido... Hay que investigar eso. Hay que investigar eso. Vamos a ver. Eso, según la federación, eso ha sido lo más grande que han podido... Que han podido en estos momentos decidir. Protea lo que más le importa. Conta con Bartolí Seguro, sus asesores de confianza. Descubra nuestras coberturas y asegúrate de que siempre estés respaldado. Confía en los expertos. Contáctanos al 6981-2660 o síguenos en nuestras redes, arroba Bartolí Seguro. Importante es tener un seguro, cualquier, hasta de viaje, de salud, pero asesórese con los expertos. Y ahí está Bartolí. Mira lo que me escribió el profesor Reyes Casa, que está viendo el programa. Gracias, profe. Dice, Aurelio, esto de hospedaje. Vi por allí que decía que por primera vez los juveniles se hospedan en hoteles. Y eso no es así. Para el año del 98 los equipos se hospedaban en hoteles. Y los otros, cuando los equipos vienen a Panamá, se hospedan en el Rocalú, pero jugarán en Colón, en Panamá Este. O sea, que al final es lo mismo. Te hospedas, sí, te van a dar un hospital, pero tienes que viajar, Elías. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Fíjate, aquí está escrito en la federación. Ajá. La federación dice, los equipos de béisbol juvenil, los equipos de béisbol juvenil se hospedarán en hoteles para el próximo Campeonato Nacional Juvenil 2025 y dejarán de hacerlo en hospedajes dentro de estadios por primera vez en la historia de este deporte. Así lo expresó el presidente de la Federación Panameña, Jaime Robinson. Ahí dice Reyes Casas que eso no es así. Es escrito que es parte de la Federación Panameña de Béisbol. Fíjense lo que dice el escrito. Entonces nos están pegando mentiras. Que es la rabia que a mí me da. Si no es así, entonces nos están pegando mentiras. Pero eso es lo que escribe en ellos la Federación Panameña de Béisbol en el Campeonato Juvenil. Yo lo que sí tengo que aceptar es que por lo menos han dado un paso positivo para la comodidad de los que hacen el espectáculo, que son los jóvenes que juegan el Campeonato Nacional y que es la que más taquilla le está dando a nuestro béisbol. O sea, es un paso y hay que reconocérselo. Que aunque haya excepciones, tanto en Changuinola como en el Roccarú, pues en los demás estadios, entonces sí se les está dando hoteles. Es un avance. Pero ahí hay un error, según Reyes Casas, ex presidente de la Liga Provincial de Béisbol de Herrera, en el sentido de que ya se dio hotel en esta categoría y que esta no es la primera vez. Eso es bueno aclararlo. Pasando en lo que dice Reyes Casas, que es un hombre serio. Y yo tengo la fe. Pero sí, pero hay que poner atención a lo que escribe la Federación. Porque si usted me dice eso y Casas dice eso, entonces la Federación me está pegando mentiras. Mire, la Federación sigue escribiendo, dice, los jugadores de la pelota juvenil serán premiados y en lugar de quedarse en los hospedajes, la Federación Panameña de Béisbol le pagará hoteles por primera vez en la historia, dándole y sigue escribiendo con respecto al pago de hotel para equipo visitante. Ahí hay un error, quizás, y quiero darle también el beneficio de la duda a Jaime, que no tenía la información. Pero se puede corregir. Lo que comentaba Aurelio, aquí está en un escrito también de la Federación, dice, los dormitorios de los estadios Rotkaru y Calvin Byron, por su buen estado, se mantienen para su uso en el Torneo Nacional Juvenil y se implementará el uso de hoteles para los equipos de visitantes en el resto de las provincias. Es correcto. Eso es lo que habíamos leído. Si ha cambiado algo, si algo ha cambiado... Es que el escrito dice eso. Yo, como visitante, voy a buscar el toro, me hospedo en un hotel, pero no... En otras provincias. No, no, no. No, no, no. Como equipo visitante, me quedo en un hotel. Eso no es lo que dice, compa. Eso no es lo que dice. Lo que dice es que los equipos visitantes se van a quedar en hoteles en el resto del país. excepto cuando vayan a Changuinola y cuando vayan a Rotary en vez de que hacen hoteles se quedan en el dormitorio yo pienso que los peloteros que hacen hotel porque los peloteros son alma nerviosa los peloteros son los que hacen el espectáculo claro y más en esta categoría son los que se joden en el terreno de juego y cuando ellos van a dormir deben dormir cómodos deben dormir como te digo en buena cama no en camarote ni tampoco en grupo donde se levanta uno ahí al baño y todo el mundo queda despierta prácticamente uno no duerme usted sabe que para nosotros dormir bien todo cómodo tenemos que ir a la pausa y después dormir muy bien tranquilito con calma y con calma tenemos que ir a la pausa pero antes Express Rentacar compaí usted viaja cómodo por todo el país ¿por qué? porque Express Rentacar tiene 14 sucursales a nivel nacional ¿a quién le quiere enviar un saludo por ahí? saludo a Juno y Elias Bicú y todo el personal de las 14 sucursales de Express Rentacar yo mire yo para cerrar este tema y irnos a la pausa pero yo sé que estamos con el tiempo yo tengo la fe la esperanza esta federación ha mostrado una federación que escucha receptiva como estamos a tiempo analice lo de los hoteles tanto en Changuinola y en la capital y también analice el tema de viáticos para cuando los equipos jueguen en casa y me parece que 6 dólares en este tiempo todos estamos claritos que no alcanza ni para desayunar yo no sé si yo estoy equivocado pero el señor director me dice cuando vamos a la pausa pero anteriormente se le ha dado viático a los equipos cuando están jugando en casa el viático es cuando sale no 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 se le ha dado cuando estás en casa porque se supone que si tú estás en casa tú duermes en tu casa en teoría no debería tener viático en teoría mire compay cuando yo jugaba en la década del 70 y 80 a nosotros nos daban 6 dólares pero 6 dólares nos daban para la cena porque la federación supone que nosotros desayunamos y almorzamos en casa porque estamos en casa entonces los peloteros que estaban hospedados en el estadio que son de otros lugares de otros distritos se les pagaba la comida completa a esos peloteros eso lo hacía el presidente de la federación perdón el presidente de la liga provincial con esos peloteros pero desde que yo tengo un suelo yo jugaba me daban 6 dólares para la cena y fuera los 6 dólares me daban un viático aparte de creo que era de 8 a 10 dólares para lavandería ellos pagaban lavandería ahora veo que esta gente aquí no paga lavandería recuerden que el uniforme se ensucia el uniforme hay que lavarlo y todo eso hay que pagarlo entonces también los daban para lavandería cada semana cada 15 días nos daban 10 dólares para lavandería vamos entonces ahora si a la pausa me dice nuestro ya habló serio Alberto ya habló serio que dicen nuestros televidentes adelante señor director buenas tardes saludos de Luis Monet puertorriqueño radicado en la chorrera saludos de cumpleaños 82 años saludos hombre señor Monet bendiciones saludos a todos ustedes fantástico programa de parte de Licha Solís la hermana del gran Felicito Solís y su hija Felicito Solís y su hija Carolina buenas tardes productivo inicio de semana los locutores de Cutarrazo a don Elía a don Erick a Aurelio y a Rosette de la Reján en sintonía Jorge Soriano oiga saludos para Kike Esquivel el suero de mi hermano mi amigo Ángel Mendoza saludos hasta Santiago para Giyomar Álvarez clase de Cutarrazo saludos al ingeniero Giyomar un saludo muy especial para Erick Bonilla bravo hasta Belo Horizonte de la chorrera quien siempre está en sintonía es un fiel seguidor de clase de Cutarrazo muchas gracias me confirman que si se mantiene el pago de la lavandería reporte de sintonía señor Juan Pablo Méndez hasta el trapichito de la chorrera a veces no es bueno lavar los uniformes mire cuánto es el pago no le digo la cantidad mire lo de Beirut 24 millones sencillito por una camisa que usó en el tercer juego de esa serie mundial pero ahora hablamos de eso la preselección sub 12 arranca su preparación con miras al premundial de octubre que se va a jugar aquí en Panamá don Aurelio Roset Roset estuvo por allá hoy que vio Roset así es recordemos que hace unos días estuvimos conversando con el profe José Murillo en donde nos comentaba que este sábado 26 de agosto arrancaba los entrenamientos de la preselección un 12 U12 perdón en total son 36 peloteros los que han sido convocados para disputar un puesto en la selección nacional la cual estará participando en el premundial que se celebrará del 19 al 27 de octubre en nuestro país aquí podemos ver a los muchachos realizando diferentes entrenamientos divididos en grupos ¿Merón está ahí? correcto el profe Rodrigo Merón estaba con el infil estaba dándole algunos tips mejorándoles un poquito la mecánica a la hora de lanzar aquí podemos ver a varios de los del infil también a los receptores los jardineros estaban con el profe Lupa Dier y también estuvimos conversando con el profe Murillo y varios de los peloteritos vamos a ver las reacciones vamos a ver adelante hola mi nombre es Eduardo Samudio juego en fielder de derecho y soy de la preselección de Panamá tengo por ahora los entrenamientos todos chéveres cool para entrenarnos para esta selección que queda en los 18 y a darlo todo de nosotros en la premundial de Panamá y estoy trabajando duro anteriormente antes de llegar acá he practicado con mi coach y mi academia y para poder llegar al logro que quiero todo un conversado que lo demos todos a nosotros que vamos a entrenar duro para que los 18 y que los 18 hagan su trabajo quiero saludar a mi abuela y a mi familia que me está apoyando y a mi papá y mi mamá y muy emocionante estar en esta preselección para representar a Panamá el entrenamiento buenos griles para mejorar y seguir practicando para para ganar el premundial que no debemos pasar nada por ahí y canidemos al piche lo que me gusta es que buenos griles y buenas prácticas que lo vengan a apoyar y le vamos a dar el campeonato como ha parecido muy bien nos estamos preparando duro para el premundial me ha gustado que nos han tratado bien buenos griles y buenos griles para el bateo y me siento angustio ya de representar a Panamá y aquí peleando duro para ganar un puesto bueno que que nos apoyen que vamos a dar todo en el premundial sí me siento muy contento por por ser el jugador más valioso del torneo y voy a tratar de quedar en un puesto de la selección de Panamá que trabajemos duro para ganar un puesto en la selección disciplina y orden y claro que sí sería un un como un sueño hecho realidad para mí para la academia para mi familia para mi papá mi mamá y a la fanática de red grupo practicando verdad vamos hoy y mañana hasta evaluando cada uno de los niños sus cualidades sus efectos para ya trabajar de lleno ya tenemos una idea de lo que pasó en la selección pero ahora ya es una presención nacional vamos a tener otro sistema verdad tenemos buenos instructores se nos están agregando Movilio Cuadier Rodrigo Merón que va a estar trabajando con los filles respectivamente verdad más los técnicos que tenemos un Ángel Chávez que todo el mundo sabe la calidad de Ángel Olmedo Fonseca uno de los mejores instructores lo que hay a nivel a nivel nacional así que Luis Ramos nos va a estar ayudando en lo que es el picheo acerca del picheo en su primera primera temporada en esto así que tenemos un grupo bastante bueno lo que es la preparación de este equipo eso nos da tres semanas que vamos a practicar de lleno con estos muchachos para reducir el grupo a más o menos 22 y el día 4 de octubre de tener nuestra servicio bueno muy bien muy bien muy bien oiga y elementos industriales y ya bebé tú nos prefieres soluciones eléctricas de alta calidad 45 años en el mercado vendiendo materiales eléctricos elementos industriales estamos en Vía España estamos en Río Abajo y estamos en el Roble de Agua Dulce saludo a don Rigoberto que no se pierde elementos industriales bueno se ve buen material ahí en ese equipo y un cuerpo técnico de lujo estamos viendo lo que están ahí entrenando a los muchachos pero bueno seguimos porque tenemos que ganarle tiempo al tiempo para poder cubrir todo el guión el estadio Fidias Espino de Guarare se cae a pedazos y nadie hace nada mira que tristeza me da ver este estadio en estas condiciones un estadio hermoso que de niño pues lo veía yo mira hace rato que este estadio no sabe lo que es una mano de pintura y hay pedazos donde hay hueco y da la impresión que las paredes se están cayendo mira en Guarare no puede ser un lugar donde han salido tantos peloteros entonces por favor autoridades yo sé que las nuevas autoridades de Pandeporte están recién llegadas no podemos atacarlos a ellos pero por favor la idea de este video es que lo vean y solucionen lo más rápido posible las condiciones de este estadio porque esa pared le va a caer a alguien encima claro que si es peligroso es muy peligroso y lo que queremos es que hayan más estadios que los muchachos puedan ir a los estadios que hay en sus comunidades a poder desarrollar su talento bueno este estadio queda en Bellavista en Guarare el estadio principal pero no se está cayendo a pedazos bueno seguimos y vamos ahora con el béisbol de las grandes lías Juan Soto y Aaron Judge se banquetearon con el picheo de los Rockies hasta que el panameño Justin Lauren los amarró sacó a Soto y a Judge pero antes de eso se habían banqueteado y ese partido fue transmitido ayer aquí por RPC aquí está el putarrazo de Soto por el Rayfield con la producción de Alberto Flores él dice que es el productor de la suerte ¿de la suerte para quién? para los yanquis para dar la impresión y después de Soto vino el juez a dictar sentencia bueno dieron cinco cuadrangulares ¿no? cinco tres dedos consecutivos también estaba Paco ¿quién más daba? Ramatito en el audio ¿qué? fueron Kenyon en el switcher fueron cinco cuadrangulares el cuadrangular número 37 de Juan Soto George conectó dos su cuadrangular número 50 y su cuadrangular número 51 Stanton conectó su cuadrangular número 23 y Clay Bertorres conectó su cuadrangular número 11 al final cayeron los rockies de Justin Lawrence 10 carreras por 3 Lawrence trabajó dos tercios de episodio con un ponche dejándose efectividad ahora en 6.26 en ese encuentro Marcus Stroman llevó la victoria 9 ahora tiene marca de 9-6 trabajó cinco episodios completos de cinco imparables tres carreras tres bases por bola y cinco ponches aquí fueron tres cuadrangulares consecutivos primero Soto George con su segundo del juego y ya llegó a 51 George y después vino Giancarlo Stanton el hombre que es seguido por Miguel Ángel Ramón y si se poncha le suma un ponche pero cuando batea un cutarrazo no dice nada entonces el público coreano ayer que queremos que firmen a Soto que firmen a Soto ahí salía George a saludar a la afición y y Soto después le preguntan que pensaba de eso y dice Soto bueno hablen con Cashman hablen con Cashman para ver si me firman o no así que en el caso que lástima que no tenemos a mí me gustaría a mí me gustaría ver el ponche de Lauren a Soto ese es el que me gustaría y hay que destacar el día Rosé de Erick que Lauren ha tenido una pequeña mejoría en sus últimos cuatro partidos completa cinco episodios ahí está mire ahí está aquí poncho a Soto lo enredó váyase por la orillita oiga en los últimos cinco episodios solamente le han anotado una carrera ha permitido tres hitas boleado uno y ha ponchado a cinco así que mejoría para el panameño como le decía Rosé con la efectividad de un 6.26 su whip es 1.63 en 46 presentaciones le voy a hacer una pregunta a mi compay si si usted le dieran le dieran escoger usted vamos a suponer que usted es Brian Cashman un Brian yo sé que usted no se lleva con Cashman vamos a poner un gerente general y le dicen aquí hay plata para que usted contrate a dos jugadores a quien escoge a Mookie Bet y a Chojay Yotani o a Soto y a Aaron George ¿cuál de esas combinaciones usted contrata? Primero antes de contestarle la pregunta ¿qué coro más como le digo emocionante ayer en los bleach en la parte de atrás decía por favor firmen a Soto ¿quiere que le diga algo? los yankees van a perder a Soto cuando se conviertan agentes libres por andar con esa dureza que tienen de no querer ofrecer los billetes mire Soto va a pedir más de 500 millones con la actuación que tiene en este momento si usted me dice Otanio Mookie Bet en estos momentos indiscutiblemente que la pareja la pareja es Soto y Aaron Josh Aaron Josh va a ser el MVP de la liga americana Otanio va a ser el MVP de la nacional pero yo me voy con la pareja Soto y Josh ok seguro FEDPA la fuerza protectora 100% panameña con la más amplia red de sucursales en todo el país le ofrece la mejor cobertura para su carro y el mejor seguro obligatorio seguros FEDPA 30 años protegiendo a Panamá usted que pareja perdón ¿por qué me voy por la pareja esta? porque recuerden que le dieron 700 millones y al otro que está lesionado el otro japonés como es Mazataka ya pronto va a lanzar córalo con calma 1000 millones a dos peloteros y le están dando 700 a un bastante salieron del mocillo Derry yo creo pero usted que pareja no yo me voy con los míos me voy con Betty y con Otani señor escúcheme Otani va a lanzar y si usted se va con esa pareja usted está llevando tres peloteros por el precio de dos ¿qué pasa Erick Pino? ¿qué pasa? hay que ver George y Soto George y Soto ok bien ¿y usted? George y Soto ok George y Soto no soy yanquista no soy yanquista no, no pero pero no sé yo pienso yo pienso que ahora mismo hay que hablar por lo del presente eso de futuro de que si Otani va a lanzar uno nunca sabe así que hay que hablar del presente y del presente es George y Soto que el presente es incierto exacto porque hay que vivir en el momento el momento el momento que hay que vivir y usted se acuerda en el pasado usted se acuerda en el pasado cuando usted se acuerda en el pasado cuando le dijo a los peloteros de Veragua que no iban para usted que iban para la piscina de Angordón porque usted lo quería tener cerrado chequeado chequeado después de la pausa nos cuenta oiga oiga compay los peloteros espérese los peloteros que usted dirigió le escribieron a Aurelio para decir que está hablando Erick de Hotel ahora que está hablando Erick de Hotel si cuando él nos dirigió le ofrecieron a usted y dijo no va para la piscina porque ahí tengo más control se apagaba la luz y todo el mundo a dormir yo jugué tres décadas 70, 80 y 90 y fui presidente de la asociación de peloteros por eso me costó pelear con la federación y siempre pedí aumento en la alimentación para que el pelotero se alimente bien hotel ¿por qué hotel? porque el pelotero no puede vivir en camarote compay mire Montero dormía aquí arriba yo dormía abajo y Montero no dormía Montero se pasaba hasta las 3 de la mañana con una pelota con un tornillo y la cama se movía se movía ¿a qué hora voy a dormir yo? no se puede dormir y todo con la gaña y todo eso no se puede compay el otro transporte Goltec de Sur la pintura antihongo más poderosa para nuestro clima tropical encuentro en nuestras tiendas y distribuidores autorizados con Sur voy a lo seguro tengo que hacer la pausa pero si hay algo que los peloteros no se pueden quejar ahora es de transporte es de buen transporte en los tiempos de mi compa viajaban en bus de esos de los diablo rojos de los diablo rojos de Linder en esos kutsa grandototes con asiento de tabla pero después llegó el apoyo llegaron los padrinos y nos dieron escáner con aire acondicionado clave cutarra clave cutarra clave cutarra clave tigre vámonos al cambio regresamos vamos seguimos seguimos aquí con clases de cutarrazos saludos a Miguel Bartolí el hombre de Bartolí seguro que tampoco se pierde clases de cutarrazo Leonardo Jiménez anotó carrera en la victoria de los azulejos sobre los angelinos ayer Leonardo Jiménez sigue jugando como regular con los Blue Jays de Toronto Aurelio los azulejos le ganaron 8 por 2 a los angelinos Leonardo después de 3-1 con un anotado un poncho batea 2-30 en los últimos 7 partidos estaba batiendo para 2-73 con 3 anotadas 2 cuadrangulares 4 empujadas y una base por bola el de los santos muy bien el nieto de doña Ligia si señor en esta serie ante los angelinos conectó dos imparables en 10 turnos al bate y anotó una carrera si protege lo que más te importa con Bartolí seguro tus asesores de confianza descubre nuestras coberturas y asegúrate de que siempre estés respaldado confía en los expertos contáctanos al 6981-2660 o síguenos en nuestras redes arroba Bartolí seguro bueno y también tenemos que Cristian Betancur y Miguel Amaya tuvieron acción ayer con los cop de Chicago que cayeron ante los malditos aquí está el contacto de Betancur hacia el sector derecho empujaba en ese momento a Danville Swanson el panameo se iría de 2 a 1 con una anotada subiría su promedio de 102 más adelante Miguel Amaya también entraría al partido y se iría de 1 a nada dejando su promedio en 273 un dato interesante desde el 28 de julio que estos muchachos están compartiendo la receptoría de los cachorros esa posición para el equipo de Chicago ha aportado un promedio de 303 gracias a 24 impalables en 79 turnos tienen 15 anotadas 20 empujadas han dado 6 honrones entre los dos tienen 7 dobles se han boleado 4 veces y se han ponchado en 16 ocasiones buenos números para los receptores como lo pedía el manager Great Council entre Amaya y Betancur se lo están dando a los cachorros si muy bien hay un videito ahí de Carlos Peña hablando sobre el despertar ofensivo de Miguel Amaya no se señor director si lo tenemos porque es importante ver como ya están reconociendo la reacción que ha tenido a la ofensiva el panameño Miguel Amaya con los copos de Chicago la verdad que habla muy bien ya Miguel lo que lo que lo que se destacaba va a escuchar a Carlos Peña adelante señor director con Amaya Bueno, ahí lo que decía Carlos Peña es los ajustes que ha hecho Miguel Amaya. Miguel Amaya ya no está moviendo el pie izquierdo, sino que lo está dejando y está usando todo su cuerpo. Está llegándole a tiempo a la bola y cuando tú llegas a tiempo, buenas cosas pasan. Eso es en todos los aspectos de la vida, es lo que destacaba Peña. Y además dice, si él sigue de esa forma, fíjate que ahí lo destaca, va a ser un receptor que va a subir a otro nivel en la ofensiva. Muy bien, porque ya estamos viéndolo, que lo analizan en los programas especiales de MLB. Una reacción tremenda de Miguel Amaya. Muy bien por el panameño definitivamente. Muy bien. Seguimos porque Mookie Betts y los Doyers se llevaron la serie contra los Reyes de Chema Caballero, don Aurelio. Sí, señor, y es que ayer finalizó la serie con victoria para los Doyers en el último partido, tres carreras por uno. Recuerden que el día sábado Caballero le había conectado Honrón a Joe Kelly en el décimo episodio para marcar las dos carreras que al final terminaron dándole el triunfo a los Reyes, nueve carreras por ocho. Pero ayer el panameño se fue de cuatro nada con un ponche, bajó su premio de 2.34. En los últimos 15 partidos él estaba teniendo parado el 156, gracias a 11 imparables en 43 turnos, con dos cuadrangulares, ocho anotadas, ocho empujadas. Tiene además cinco bases robadas y se ha apoyado en ocho ocasiones José Chema Caballero, líder en bases robadas en la Liga Americana. En la jornada de ayer, lo curioso, bueno, este partido estuvo empatado hasta el séptimo episodio, luego en el octavo Tani fue golpeado y Mookie Betts conectó ese largo cuadrangular para darle la victoria a los Doyers de Los Ángeles. Lo curioso de la jornada de ayer es que en el último episodio, el último out del partido, tanto de los Cops contra los Marlins como de los Doyers ante los Reyes de Tampa Bay, el último out fueron nuestros panameños. Miguel Amaya conectó un fly hacia la segunda base para terminar el partido y José Chema Caballero fue ponchado para hacer el último out de estos partidos. Edmundo Sosa falló en el único turno que le dieron en la paliza de los Phillies de Filadelfia sobre los Reales de Kansas City. Y también los piratas inmortalizaron la figura del receptor panameño Manny Sanguillén. Así que Manny Sanguillén emocionado, fue muy emotivo el acto donde Manny Sanguillén fue al salón de la fama. Y también felicidades también a la gente de la Florida que ganaron el campeonato mundial de la pequeña liga venciendo de una forma extraordinaria a el equipo de China Taipei o Taiwán. Este es el momento, Manny Sanguillén, nuestro compatriota, el colonense. Sanguillén que estaba como parte de la tercera clase en el salón de la fama. Este salón de la fama apenas arrancó en el 2022 y en esta tercera clase. Manny Sanguillén, el que ven sentado ahí en la silla de ruedas. Barry Bones, el líder de cuadrangulares en todos los tiempos en la grande liga. Y Jim Lillan que también estuvo o debutó como manager en la grande liga con los Piratas de Pittsburgh. Manny Sanguillén que también tiene un local allá en Pittsburgh en el estadio. Se llama Manny Market and Barbecue entre el Jardín Izquierdo y el Central. Y allí pues él firma autógrafos, saluda a la gente y conversa con ellos con los que van al estadio de los Piratas. Él fue campeón con los Piratas en el 71 y en el 71. Y sobre todo le unió una gran, gran, gran amistad con Roberto Clemente. Muy bien. Bueno, se nos queda material. Se nos queda material, pero ya se nos agotó el tiempo. Gracias por habernos acompañado hoy en este primer programa de la semana. Gracias a mi compás y a Rosetta Aurelio, a nuestros compañeros allá en Los Controles. Dios primero, estaremos aquí mañana a la una de la tarde con más de Clases de Gutarrazo. Buenas tardes a todos. Nos vemos, bendiciones. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!